Eh, pues ayúdame con la piñata, güey. Ey, hay que llevarnos la piñata. Vamos a una elevadora. A la fuera levantamos. Una, levantamos. Tres. ¿Qué onda, güey? Vámonos, mierda. El día de hoy vamos a hacer el gesto porque estamos en el mes del niño, viejo. Venimos a regalar esta piñata aquí a la Casa de los Niños en Masaplastia, ¿no? En la ciudad de los niños. La ciudad de los niños, viejo. Esperemos que este obsequio haga muy felices a nuestros chiquitines. ¡Mari! ¿Cómo estás? Gracias. Y esperemos lo disfruten mucho. Esperemos sea sinónimo de un momento de alegría para todos ustedes. Que la pasen bien. Es que este mes de abril la pasen muy contentos porque, al final de cuentas, nunca dejamos de ser niños. Aprovechen esta etapa. Es una etapa muy bonita. A veces uno quiere ser grande, pero, créanme, que disfruten mejor esta etapa de ser un niño, de ser alguien divertido y poder hacer las cosas y tenerle una responsabilidad. De parte de lavando los recoditos, un obsequio y que la pasen muy bien este mes de abril, que es el Día del Niño. Muchas gracias. Muchas gracias. Familia, venimos llegando por acá, a la Casa Hogar, en este mes del niño, a traer un bonito detalle por acá, unos dulces, una piñata, unas pizzas para que los niños coman. Y, bueno, quiero que nos acompañen a ver este bonito video, que yo sé bien que les va a gustar mucho. Ahora sí, familia, vamos al proceso de llenado. Con mitad y mitad, ¿no? Para que lleguen los dos. Si quieres, tíralos, ¿para qué? Sí, es que nadie nos agarra. Vamos a echarle mitad y mitad. Obviamente, tenemos que hacer un control de calidad, que los dos no estén en buen estado. Perfecto estado, viejo. Están en perfecto estado, viejo. Tenemos que checarlo antes de... Listo, proceso de llenado, superado. Aquí el personal nos está auxiliando en amarrar la piñata, porque pues estamos medio tontolones, no lo sabemos hacer. ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? ¿Están portando bien o están portando mal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se pasaron? A ver, vamos a hacer una fila de niños y una fila de niñas. ¿Ustedes, Tatiana? Del más chiquitos más grandes. A ver, va. ¡Vamos a cantar esto! ¡Ale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Oye, que si no pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! Andamos ahora en la repartición de la pizza La neta, se me antoja un pedazo por tuya dieta Ya estamos sirviendo los refrescos a todos los niños Para que se refresquen un poquito Algo que sí me ha sorprendido mucho Es de que cuando los dejaron salir Llegaron, nos pegaron un muy fuerte abrazo Algo que no me esperaba La gente que está viendo este video Pues yo pienso que es bonito ayudar, apoyar Este tipo de causas Los niños ocupan un abrazo Pues bueno, aquí estamos Tratando de poner nuestro granito de arena Al final de cuentos Es muy importante, ¿por qué? Porque ellos son el futuro Y hay que crear unos buenos cimientos Hay que desde pequeños darles el cariño Y el amor que necesitan Eso es lo que decidimos hacer Lavando los recoditos Y del cual se platicó entre todos los integrantes Tuvimos la idea, lo llevamos a cabo Ahorita estamos conviviendo con mi cómpera ¿Otro qué? Mira Ahí te ve grandó, Dina Gracias, también agradecer a las personas Allá están, aquel lado las personas del lugar Porque nos recibieron con los brazos abiertos En cuanto les propusimos hacer esta actividad ¿Quién quiere otro pedacito de pizza? Agárrenle, agárrenle, agárrenle Como quiera todavía queda varia Ahí está, mira A ver, déjame traer la otra caja Mira, trae más chimbe, pero ni Bueno, ahora sí, agotamos este producto Me está gustando Mirarte a diario Y tenerte bien seriquita Enloquecer y con el sabor Y de tu boquita Y que tu piel solo mis manos La derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo Párate de mi vida Habla lenta y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Oigan, ¿y nadie de ustedes canta? ¿Alguien que le guste cantar a ustedes? Pinta, 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 pinta Pinta, pinta Y ya pensé dos veces Antes de que tú me la juegues Con que ella yo no sé No te hagas así Y no sabes nada De lo que hiciste Cometemos errores De esta vez no vuelvo Porque te pasas de danza Y otra vez Habla tus cosas No te quiero volverte a ver Y de esa vida Que tanto quería Más agradecida que eres Me robaste el corazón Y yo pensé que me querías Y otra vez con sus mentiras ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Compá ¿Qué le parece esa morra? Raca anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella Ella sabe que está buena ¡Cállense ustedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállense! 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 ¡Já, no! ¡Cállense! Luego Cola Muchas gracias, yo les bendiga por su apoyo, nos gustó mucho que vinieran a visitarnos a nosotros y pues aquí están las puertas abiertas para cuando quieran volver a venir, muchas gracias. Gracias. Estamos muy agradecidos por que nos hayan abierto un poquito de su corazón, de su espacio. Créanos, la verdad que vamos a procurar seguir viniendo, teniéndoles detallitos. El abrazo que nos dieron al principio fue una cosa que no nos la esperábamos, la verdad. A todos mis compañeros y a mí nos sorprendió mucho. Créanos que es recíproco, que les tomamos un aprecio en tan poquito tiempo y pues bueno, JP. Gracias por invitarnos a lo que es su hogar y como dice Rafa, vamos a procurar venir un poquito más seguido y pues también con la noticia que no vinimos el mero día del niño, estamos en el mes, pero les vamos a dejar otra piñata que ya está llena de dulces para que también la quiebre en el mero 30 de abril, que es el día del niño. Y pues nada, muchísimas bendiciones, siganle echando muchísimas ganas a la vida, ustedes son el futuro, estudien, realicen sus sueños. Realicen sus sueños y recuerden un consejo que les voy a dejar, que el cielo no es de nadie, las alas son suyas, así que ustedes pueden llegar hasta donde ustedes quieran, ustedes se lo propongan. Un aplauso para todos ustedes. Familia. JP quiere decir unas palabras. Gracias que vinieron a esta casa hogar a ayudarles a festejarnos a los niños de aquí, que bendigan a los que vinieron, a los capitanes, a todos los que están aquí con nosotros, que nos hicieron esto, para alegrarnos un día, un día feliz, que la pasamos muy bien, y que no se esperaban que le íbamos a correr a darles un abrazo y todo. Dame un aplauso, un aplauso, muchas gracias. Un aplauso para mi niño. Dijo la Capi, córrele para darles un abrazo. Muchas gracias, la verdad, como los vamos a visitar un poquito más pronto, en otra fecha también muy especial. Y familia, nos despedimos junto con ellos. Nosotros somos la banda, Los Recorditos. ¡Feliz Día de Dios! ¡Feliz Día de Dios!